¿Valora el partido? Hombre, yo salgo bastante contento con mi equipo, creo que no me he tenido aquí, enfrentando a un equipo de mucha potencia y creo que hemos llevado la iniciativa del juego en todo momento. Creo que tuvimos muchas ocasiones de gol. En la primera parte tuvimos tres muy claras. A nosotros no nos quiere entrar y nos tira una vez a gol y nos mete. Yo salgo contento con mi equipo porque hicimos para merecernos más. Pero bueno, el fútbol es así, estamos jugando entre un muy buen equipo, candidato muy claro al subir y ahora se le ha puesto la cosa muy de cara. Suerte.